A veces soy las rocas donde rompen las olas A veces soy las olas que se rompen en un sinfén Sinfén A veces soy candado que ya perdió la llave A veces tengo llaves con las que no sé qué abrir Para salir Y lo que resta serán mis días de niebla Y tus noches de dormir Lo que me jode sentir Que hay marcas tan profundas que no me dejan vivir A veces soy camino por el que nunca paso A veces soy los pasos que no saben dónde ir A veces soy preguntas que no tienen respuesta A veces la respuesta la pregúntala yo en ti Para seguir Y lo que resta serán mis días de niebla Y tus noches de niebla Y tus noches en dormir Lo que me jode sentir Y tus noches de niebla Y tus noches de niebla Y tus noches de niebla ¿Qué pensarás de mí? Y tus noches de niebla ¿Qué pensarás de mí? Sigo buscando lo que nunca encontraré ¿Qué pensarás de mí? Y lo que resta serán mis días de niebla y tus noches en dormir Lo que me jode es sentir que hay marcas tan profundas que no me dejan beber ¿Qué pensarás? Ven, ven, la vida es solo arena ¿Qué pensarás? Ven, ven, la vida es solo arena